¿Te viste caso? Bueno, pues platícanos ya cómo va esa carrera, ¿con cuántas peleas vas? Llevo cinco, las cinco ganadas, dos con un cabo. ¿Vas a la sexta pelea, un rival un poquito más difícil ya? Sí, la verdad no lo conozco, pero se ve que es bueno, pero esperamos por Dios ganar. ¿Cómo te has preparado? Muy bien, físicamente y psicológicamente también para ganar esta pelea. ¿En qué consiste tu preparación para esta pelea? ¿Es algo diferente? Coméntanos un poco más, ¿qué haces para prepararte? Pues la rutina es la pesada, el día al día. La voy a ir a correr, voy a la escuela, regreso a entrenar al gimnasio y después voy a nadar. ¿Y después la cómo vas? Muy bien, muy bien, ya este año salgo, paso a la universidad y voy a todo. ¿Vos en la prepa 7, no? En la prepa 7. ¿Qué vas a estudiar, Sobrino? Nanotecnología. Nanotecnología. Oye, muy comprometido con la escuela, con el deporte, con el boxeo. Es algo difícil de compaginar y has encontrado el método para poder llevar tu carrera boxística también por el buen camino junto con la escuela, ¿no? Sí, la verdad es que es muy difícil, pero nada es imposible, todo se puede. Hay tiempo, hay ganas, sobre todo lo que hay es ganas. David, ¿qué es lo que puede esperar la gente de ti el día de mañana? Pues, espero, primero Dios, ganar por knockout. Va a haber una muy buena pelea. Oye David, de tus inicios ahorita, ¿qué tanto consideras que has progresado, madurado boxísticamente? He progresado mucho, considero que ya pego más duro, he sentado más el golpe, he cambiado mucho, pues, ¿cómo decirlo? La pegada, la pegada es lo más importante que he aumentado. ¿Es lo más fuerte que consideras que tienes? Sí, sí, sí. La pegada ahorita he estado pegando más duro, a comparación de con Dramaterra, ahorita ya siento que pego mucho más duro. David, pues, te agradezco mucho tus palabras para el boxeo en lo que hay de forma. Muchas gracias. Un saludo.